Comisario, a prender a un sujeto que estaba robando en la zona rural. Sí, desde hace unas semanas, en colaboración con los vecinos del cinturón fruta y hortícola, estábamos orquestando algún sistema de prevención debido a los hechos que se habían suscitado, que por lo general, si bien no son relevantes, alarmaban al sector. Por lo general, fundamentalmente, hurtos que se dan sobre la producción y distintos elementos que por cuestiones laborales iban siendo dejados en la zona de producción. Producto de ello, se estableció patrullaje sobre el sector y una buena comunicación con los vecinos, lo que arrojó resultados recientemente en virtud de que una familia de productores del sector el jueves próximo pasado nos alerta de que había sido, hace minutos, víctima de un delito. Se llega personal policial al lugar, estos se dan a la fuga en un vehículo de alquiler. No se logra aprender en ese momento, pero bueno, si se instaura una investigación al respecto, horas más tarde se logra dar con parte de lo sustraído, oculto en el sector, no muy distante del lugar del hecho. A posteriori, bueno, se establece el lapso de comunicación con los vecinos para que ante la eventualidad de que vuelvan a irrumpir en el sector pudiésemos tener la posibilidad de que sean aprendidos. Es así que en la madrugada de la fecha, uno de estos vecinos alerta de tal situación que escuchaba ruido y ladridos de los perros, por lo que creía que se estaba repitiendo nuevamente el ilícito. Bueno, la patrulla rural se llega hasta el lugar y con colaboración del productor se logra la prevención de un sujeto mayor que por cuestiones de, para no vulnerar la investigación, no vamos a dar su nombre, pero sería un sujeto de 44 años, oriundo de esta localidad y con antecedentes penales y o contravencionales. Bueno, queda todo esto ahora en manos de la justicia, ¿no? Sí, sí, está informada la Fiscalía de Turno, quien impartió directivas, se le imputó el delito en cuestión. Y bueno, proseguimos investigando para ver la posibilidad de que se lo pueda relacionar a otros hechos porque hay indicios suficientes para suponerlo en principio. Bueno, la recomendación para los vecinos también, ante cualquier cuestión dudosa que vean, llamar a la policía. Sí, vuelvo a ratificar como lo habíamos hecho en entrevistas anteriores y como lo hago con los medios de prensa radiales. Siempre solicitar la colaboración del vecino que es fundamental en estos casos, utilizar los medios y canales de comunicación con un buen fin, que es la prevención, y volver a reiterar que la prevención se hace entre todos, no puede estar solamente reducido al quehacer policial. Yo creo que tenemos que crecer como sociedad y tratar de buscar la mutua colaboración. Creo que es un pueblo bastante crecido en ese aspecto, me lo han demostrado últimamente, en sus fiestas, en sus quehaceres, en sus actos, y bueno, yo llamo a la ciudadanía toda a que nos apoye en esto, en buscar un buen sentido comunitario de prevención. Bueno, por ahí la gente además es un poco bastante confiada, ¿no? Dejan las bicis, las motos afuera y sin ningún tipo de protección y demás, y en esa cuestión y en ese sentido también la gente tiene que tomar conciencia con respecto a eso. Indudablemente, es lo que se procura el día al día, por ahí somos un poco molestos en los llamados de atención, alguna gente que tiene el costumbre de dejar los vehículos con la llave puesta, las puertas abiertas, motocicletas en la vía pública, o simplemente bajo un alero, expuestas a la posibilidad de que personas puedan aprovechar esta circunstancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!